Bueno, mi nombre es Joaquina, soy hermana de Juanita, algunos me conocen. Voy a contar mi experiencia. Yo vivo en Barcelona y Juanita hace un tiempo ya vive en otra ciudad que se llama Granada. Era su primer visita a Barcelona desde que se había ido y estaba sola, con amigas por supuesto, pero su primer viaje totalmente sola, digamos. Y era de una de las primeras veces que Juanita se tomaba colectivo sola, caminaba sola por una ciudad que no conoce, que no es fácil. Yo veo y me pierdo, pero bueno, agarro Google Map y me encuentro más fácil o pregunto a la gente por qué veo y porque obviamente es más fácil por ahí encontrarse con un lugar, pero me pierdo de la misma forma. La cuestión es que yo volvía de trabajar en un momento y veo que había una gran manifestación. Calles cortadas, mucha gente, mucha, mucha gente y literalmente me demoré 15 minutos en cruzar una avenida tratando de esquivar a la gente. Por suerte eso Juanita no lo vivió. A las horas vuelvo a ir al trabajo, la manifestación ya estaba acabada, pero la avenida se iba cortada y con policías de tránsito. Voy a trabajar, agradezco que no haya toda esa gente porque iba a llegar tarde a trabajar. Estoy cruzando la avenida para ir a trabajar, estoy a cinco calles, cinco o seis cuadros de mi trabajo. Cruzo la avenida y de repente, como me doy lejos, pero muy claramente la veo a Juanita haciendo sus gestos de estoy perdida. Todo fue muy rápido y la conozco, obviamente es mi hermana, conozco sus gestos desde lejos. Y veo como automáticamente igual se acercan dos señoras. Y Juanita empieza a hablar con la señora, ya cuando me acerco, empiezo a decir, Juanita, Juanita. Desde lejos me di cuenta que estaba sola y perdida. Somos hermanas. Y ella escucha mi voz y veo que hace así, por supuesto también me reconoce enseguida. Y la cámara se desenfocó. Y entonces le digo a las señoras, es mucha casualidad, hola, soy la hermana. Se quedaron, yo me estaba sorprendida, Juanita sorprendida, las señoras sorprendidas. Y le digo, gracias por todo, no se preocupen, yo me ocupo. Me empecé a reír, a abrazarla, diciendo, te perdiste y de casualidad estoy pasando por este lugar, en este momento, justo cuando te estás perdida. Nos reímos, nos abrazamos, dije, bueno, a ver, ¿a dónde tenés que ir? A tal lado, tal lado, claro, con la manifestación, los buses, estaba todo un poco colapsado. Entonces le digo, bueno, a ver, miro la hora y digo, es mi hora de entrar a trabajar, pero bueno, no te voy a dejar sola, por supuesto. ¿Dónde te tenés que encontrar? Tal calle y tal calle. Por supuesto, no tengo ni idea dónde está. Entonces, empiezo a preguntar y me acerco a las policías para preguntar. Le digo, mire, ella está perdida, es mi hermana, me la encontré de casualidad, créame o no. ¿Dónde queda tal calle? Porque ella tiene que llegar y yo necesito irme para llegar a trabajar. No se preocupe, señorita, yo la acompaño a su hermana, está en buenas manos, puede ir tranquila. Obviamente la abracé, la saludé, sabía que iba a estar, estaba en buenas manos y que iba a llegar a destino. Por supuesto, igual tenía mi celular al lado mío, llegué al trabajo y nadie me creía, porque yo decía, si llego a estar a trabajar, contándoles que me encontré a mi hermana perdida por la calle, ¿quién me va a creer? Y bueno, por suerte, a los minutos de llegar al trabajo, Juanita me mandó un mensaje y me cuenta que había llegado a destino, que se había encontrado con su amiga y que estaba todo bien. Y yo me quedé como contándole a todo el mundo lo que había pasado. No sé, por ahí es una frase cliché, pero no hay casualidades. También es la conexión hermandad de hermanas, que cuando decimos que siempre estamos para la una, para la otra, es hasta cuando no sabemos lo que le pasa a la otra. De alguna forma nos encontramos para ayudarnos y para estar juntas. Porque nunca vamos a estar solas, siempre vamos a estar juntas. Y la vida lo ha demostrado. Así que Juanita, puedes perderte otra vez, que seguramente yo te encontraré. Te amo.